Importantísimo, y para el examen sí vamos a revisar algo de esto, de la relación del ser humano, de los microorganismos con el ser humano, pero de esta manera muy general. No vamos a ver qué bacteria entra al maíz, a esto, no me interesa eso, solamente que puedan identificar. Si yo les preguntara, mencióname tres momentos, relaciones, situaciones, áreas, disciplinas, donde hay relación del ser humano con microorganismos, me tiren las tres y las puedan relacionar. No memorizamos, no me interesa que vean todas y un ejemplo de cada uno, del queso, qué bacteria, que esto, no me interesa eso, que ustedes puedan acabar la clase. El aprendizaje significativo es que digan, yo aprendí que la bacteria puede servir para erradicar petróleo de la contaminación en los mares. Puedo utilizarse para hacer quesos. Puedo utilizarse para incrementar la producción de alimentos a nivel agrícola por la parte esta de producción de alimentos. De esa manera creo que lo aprendamos, no tanto como memoria y no tanto como para poder enlistar estas características, porque no sirve de esto realmente. Entonces vamos a continuar con el tema de la clase pasada, que eran los factores de crecimiento microbiano. En lo que se comparte esto, ¿quién me puede decir qué es un factor de crecimiento microbiano? ¿Se acuerda? Lo que favorece el crecimiento. Excelente. Bueno, Carla, que lo diga, Carlita. Lo que favorece al crecimiento de los microorganismos. Excelente, Carla. Acuérdense, son condiciones, elementos, sí, condiciones o elementos que favorecen el crecimiento. Decían ahí, por ejemplo, la temperatura, escuché, fue el que revisamos, ahorita lo vamos a ir viendo. Segura, humedad, oxígeno, pH. Así es, pH, exacto. No solamente, así es, no solamente un elemento como carbono, como hidrato, sino también una situación o una condición, un ambiente como puede ser el pH, el oxígeno, la presencia o ausencia de oxígeno, etc. Entonces, creo que la semana pasada, siguen ingresando, ahí está. La semana pasada definimos esto, las temperaturas. Recuerden que nosotros categorizábamos a los microorganismos en función a su requerimiento de temperatura como tres aspectos generales. Termófilos, mesófilos y cicrófilos. Termófilos, aquellos que tienen resistencias o tienen afinidad, perdón, afinidad de la palabra, hacia altas temperaturas por arriba de los 60 grados, 50, 60, 70 grados. Los mesófilos, los que tienen afinidad o cuya temperatura óptima de crecimiento es la temperatura ambiente, entre 35, 25, etc. Y los cicrófilos son los que su temperatura óptima de alimentación también acerca de los llamados hipertermófilos, que estos normalmente se ubican dentro de la categoría de las arqueobacteras, que las vamos a ver la siguiente semana, solamente por definición. Y son extremófilos. ¿Por qué? Porque son hipertermófilos. Van más allá de las temperaturas en los Heiser de los volcanes, que son temperaturas de arriba de los 100, 120, 150 grados. No me acuerdo. Me acuerdo que leí un artículo hace como un año y ahorita empezando la clase me acordé que lo quería releer para traerles el dato y me siento culpable por eso. Era el hallazgo del microorganismo más resistente ubicado hasta el momento. Y si no me equivoco, creo que eran 148, 149 grados. Hace poquito se descubrió, bueno, como 5 años, 7 años, no sé qué, que ya entró como que el microorganismo más resistente a las altas temperaturas. Lo voy a revisar y se los traigo a la siguiente clase. Es decir, pueden crecer a temperaturas muy altas. Y recuerden que de entre los cicrófilos hablamos también de los cicrótrofos. ¿Por qué son cicrótrofos? Porque son mesófilos que se han adaptado a las bajas temperaturas. Es decir, han migrado, han evolucionado para que puedan adaptarse a temperaturas de refrigeración. Yo les puse los ejemplos de estos momentos, las barras de ensalada en la Riviera Maya, por ejemplo. Quien no ha ido y se ha surtido ahí de los jamones, los quesos, las lechugas. Y estos alimentos servidos solamente refrigerados con hielo son los que tienen mayor riesgo de contaminación con microorganismos cicrótrofos. ¿Por qué? Porque son temperaturas por debajo, pero no a la congelación. Entonces, ya vimos que tenemos las tres categorías, termófilos, mesófilos y los cicrófilos, pero también están los hipertermófilos y los cicrótrofos, que son estos que se han adaptado. Les ponía estas tablitas. Estas, recuerden que no las tenemos que memorizar, por favor, no las memoricen. Con el ejercicio, con la práctica, con los comentarios, van a ir asociando algunos, salmonella, eschericha, el vibro cólera, van a relacionarlos automáticamente. No me interesa que los memoricen. Les pongo la tabla nada más para que vean cuál es su temperatura mínima, su temperatura máxima, y podamos ver o podamos razonar por qué entonces muchos microorganismos como el vibro cólera, que es el causante del cólera, que ya está erradicado incluso del mundo, de México al menos, E. coli, estafilococos aureus, importantísimo también. ¿Cuál es la razón de esto? Que pueden habitar en el ser humano por su temperatura óptima de crecimiento. Vimos también el oxígeno como un factor de crecimiento microbiano. ¿Cuál es la razón principal de que el oxígeno pueda ser un elemento vital para los microorganismos, para algunos, y mortal para otros? Principalmente su participación en la cadena de transporte de electrones. ¿Alguien aquí sabe qué es la cadena de transporte de electrones o la cadena respiratoria, la cadena mitocondrial respiratoria? ¿Alguien sabe? No hay problema. Nosotros hablamos de la llamada respiración celular a este mecanismo metabólico principalmente, únicamente, perdón, llevado a cabo en lo que es la mitocondria. ¿Cuál es el objetivo final de la respiración celular? La producción de ATP. ¿Qué es ATP? Energía. Sin energía, ni nosotros, ni los microorganismos que son dependientes del oxígeno pudieran subsistir. Necesitamos el oxígeno y necesitamos la energía. ¿Cómo funciona la cadena de transporte de electrones? Se las pongo fácil. Y esto aplica para E. coli, aplica para muchos microorganismos y también para el ser humano. Ya lo van a llorar y lo van a sufrir cuando vean bioquímica. Seguro que lo van a sufrir. Cuando nosotros consumimos carbohidratos, una tortilla, por ejemplo, consumimos la tortilla. Esta tortilla tiene glucosa. La glucosa entra a un proceso metabólico que se llama glucólisis, que parte, inicia con la glucosa. Son 10 reacciones que van destruyendo, por decir así, la glucosa y nos da un piruvato. Después del piruvato, entra a lo que es el ciclo de Krebs, pero antes entra a lo que es la piruvato de hidrogenasa. Y lo que es el piruvato se transforma en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A entra al llamado ciclo de Krebs, donde a través de un proceso se generan equivalentes de reducción. ¿Qué son los equivalentes? Esto que ven aquí, NADH y FADH2. Estos entonces van hacia la mitocondria, bueno, están en la mitocondria, pero van hacia la membrana interna y a través de diferentes complejos enzimáticos, estos equivalentes de reducción donan los electrones y los electrones van brincando de cadena en cadena a través de fenómenos de óxido de reducción. Esos fenómenos que ya vieron en química, creo que con la maestra Hilda. Entonces van brincando, 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 brincando y a final de cuentas, ¿qué es lo que se obtiene? Vean, el oxígeno es el aceptor final de los electrones que brincan para sintetizar agua. Y además, con este proceso se sintetiza también energía. Entonces, se lo dije muy resumido, muy breve, pero van a ver que es más complejo de lo que parece. ¿Cuál es o qué voy con esto? O como resumo, que los alimentos que consumimos, a final de cuentas, terminan en CO2, agua y también en ATP, en energía. Pero, ¿cómo hacemos esto? Gracias al oxígeno. Esta es la razón, porque el oxígeno es vital para la vida. Si bien los pulmones, la difusión alveolar y demás son importantes, pero bioquímicamente, ¿cuál es la razón de por qué el oxígeno es vital para la vida? Esto que tengan aquí en la presentación. Porque es el aceptor final de los electrones en la cadena de transporte de electrones, que es el proceso final de la asimilación de los alimentos de la dieta. Vean lo importante. Esto es como que la médula o la parte medular del conocimiento del nutriólogo. Tienen que dominar esto, pero ya van a tener tiempo para eso. Entonces, en este sentido, van a ver que los microorganismos tienen estos mecanismos enzimáticos, metabólicos, donde utilizan el oxígeno como aceptor final. Es decir, si no hay oxígeno, no hay vida y el microorganismo muere. Sin embargo, también hay otros microorganismos que no necesitan oxígeno. Y, consecuentemente, el oxígeno les genera daño, les genera muerte. ¿Por qué? Porque el oxígeno puede ser precursor de metabolitos tóxicos, como los llamados radicales libres o las especies reactivas de oxígeno. Estos mismos que nos dicen que nos dan el envejecimiento, ¿qué es esto que les dan para evitar el envejecimiento? ¿Qué es lo que se hace? Evitar las especies reactivas de oxígeno o los radicales libres. Exactamente lo mismo. Vean lo maravilloso que es relacionar toda la vida del ser humano con la microbiología. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno a nosotros nos hacen daño porque nos generan el llamado envejecimiento. Pero algunos microorganismos les ocasiona muerte. El superóxido, el radical hidroxilo, algunos son algunos elementos que a la bacteria le genera malestar, incluso la muerte. Entonces, por esta misma razón, hemos categorizado, bueno, los científicos, ¿no yo? Ahí les ponía ese meme allá en el classroom. Los científicos desde la antigüedad han sabido clasificar los microorganismos en función a sus requerimientos de oxígeno. Por aquellos que dependen de oxígeno sí o sí para poder realizar la respiración celular, aquellos que les ocasionan muerte por esos radicales derivados del oxígeno, y aquellos que han podido de alguna forma más o menos adaptarse a las presencias de oxígeno. Por eso mismo, yo les recomiendo que ubiquemos la clasificación como tres principales. Los microorganismos aerobios estrictos. Los aerobios son los que necesitan sí o sí del oxígeno, similar como nosotros, pero hay bacterias y levaduras que son aerobios estrictos. Los anaerobios estrictos, que son aquellos que no necesitan el oxígeno, e incluso en presencia de oxígeno, se mueren. Y los llamados facultativos, que ahí encontramos los diferentes, los microfílicos, aerotolerantes, etc. Tres clasificaciones. Aeróbicos, aerobios, perdón, que son los que necesitan el oxígeno. Anaerobios, los que no lo necesitan. Y los facultativos, los que se han adaptado a condiciones de baja concentración de oxígeno. Aquí les pongo esta tablita muy interesante, que es de los libros, ¿cómo se llama? Electronios que les he enviado, que les he puesto allá en las presentaciones. Entonces, les paso la presentación. Ya se las pasé, de hecho. O lo que estoy diciendo, bueno, con toda confianza, metan fuera de mano, exacto, porque a veces lo que digo, hablo muy rápido. Me sale aquí la cara de César y Carla, y a veces lo que levanta la ceja Carla, y digo, creo que estoy hablando muy rápido, no estoy entendiendo. Entonces, con toda confianza, paramos y lo explicamos nuevamente, con toda confianza. Entonces, aquí quiero llegar con esto, con uno, la clasificación general, aerobios, anerobios y facultativos, que son los que pueden resistir, en ciertas condiciones, con poco o alta oxígeno. Entonces, vean estos tubos de ensayo, estos tipos de crecimiento, y sigamos la lógica. Vean esta primera columna, que nos dice, los aerobios estrictos, generalmente crecen, en la superficie, de los caldos de cultivo, de los medios de cultivo, o de los alimentos. Díganme ustedes, ¿por qué creen, utilizando la lógica, que el crecimiento de los aerobios, se da normalmente, en la superficie, por ejemplo, de los alimentos, hablando de los alimentos? ¿Por qué creen? Porque están expuestos al oxígeno, al aire. Claro, exacto. ¿Por qué no puede crecer, adentro del alimento? Sí pueden crecer, pero digamos, otro tipo de organismos. Pero, ¿por qué los aerobios, siempre los vemos en la superficie? Porque están en contacto, con el ambiente. El oxígeno tiene aproximadamente, 23%, si no me equivoco, de oxígeno en su proporción. Muy poquito. A veces pensamos que es el 100%. Solamente un 23% de lo que estamos respirando, es oxígeno. Y eso es necesario para la vida. Es lo que necesitamos. Y así lo mismo pasa, con los microorganismos. Entonces, vean, que como les decían, no vi quién, porque tengo aquí minimizado esto, en la superficie crecen los aerobios, principalmente por eso, por la lógica, porque es el ambiente. Vean los facultativos, y también los microfílicos, y los aerotolerantes. ¿Qué característica ven? Que están dispersos en todo el medio de cultivo, ya sea en medio, ya sea dispersos, o dispersos como son estos tipos. ¿Y por qué? Porque al ser facultativos, pueden crecer, tanto como con baja, como con alta concentración de oxígeno. Están distribuidos en todo el alimento, ahora bien, o de algún otro tipo de vehículo de crecimiento. Los anaerobios estrictos, ¿dónde creen que crezcan? Pues, en las partes internas de los medios de cultivo, de los calos de cultivo, de las heridas, por ejemplo, de los alimentos. Esto es principalmente porque no tienen contacto, o tienen que estar lo más lejano, de la parte externa, o la parte ambiental. Entonces, vean, aplicando la lógica, ¿sí nos queda clara esta imagen que tenemos acá? Más o menos. Porque el último enlace, están hoy un poco apagados. Sin miedo, con confianza, no me gusta que... Profesor, ¿es de aeróbicos y facultativos son tipos de crecimiento? ¿O cómo? No, buena pregunta, Carla. Es clasificación de los microorganismos en función a sus requerimientos de oxígeno. Excelente acotación, para que no estemos perdidos. Así como los clasificamos en función a su afinidad por la temperatura, en hipertermófilos, termófilos, mesófilos, cicrófilos, etcétera. Así se clasifican también en función a su requerimiento de oxígeno. Entonces, vean que estos pueden ser combinados. Podemos tener un mesófilo anerobio. ¿Qué nos diría esto? Y en función a esto, son las preguntas del examen. Ahí va el guiño-guiño. Así son las preguntas del examen. Yo les voy a preguntar, escríbeme la clasificación de los microorganismos por su requerimiento de temperatura. Eso es memoria, eso está muy fácil. Ahora, yo les pongo, una bacteria X que se aisló de este alimento, no sé qué, que tenía, era un aerobio mesófilo. Ustedes tienen que saber ¿por qué es aerobio? Porque necesita el oxígeno, porque probablemente crecía en la superficie el alimento. ¿Por qué es mesófilo? Ah, porque crecía temperatura ambiente. Es decir, no son excluyentes. Un mesófilo puede ser anerobio, puede ser aerobio, puede ser microfílico. Un hipertermófilo puede tener estas mismas características. Es decir, son las clasificaciones que se han ido haciendo en función a los requerimientos de los diversos factores de crecimiento microbial. ¿Sí nos quedó claro? Sí, igual. Hace un momento mencionó de tres que son los que sobrevienen del oxígeno. ¿Cuáles eran? O sea, para que no nos compliquemos porque ustedes pueden tener ciertas... ¿Qué pasa también? O sea, la diferencia entre facultativos, aerotoleados, microfílicos, dices, sacará y tacañón, ¿no? Entonces, para que lo podamos entender qué es lo que digo en la materia, vamos a clasificar a los microorganismos según su afinidad con el oxígeno en tres clasificaciones. Aneorobios, los que sí o sí necesitan del oxígeno. Los aerobios, los que no necesitan del oxígeno se muerden en presencia y los facultativos, que son los que se han adaptado tanto a baja como a alta. Y en los facultativos encontramos a los facultativos propiamente, a los aerotolerantes propiamente y a los microaerofílicos. Es como que esta gran clasificación para agruparlos, que son los que se han adaptado a las condiciones intermedias, digamos. Es como la escala externa, extrema. Si lo necesitan, no lo necesitan y los que hay más o menos un poco mediano o algo así. ¿Sí nos queda clara esta clasificación? Para que sea más entendible, para que no tengamos que aprendernos las cinco clasificaciones y son más, hay otras más, se complica más. Solo me interesa que lo puedan asociar a aerobios, a nerobios y los facultativos que se han adaptado, se han facultado para sobrevivir a ciertas condiciones de baja o alta concentración de oxígeno. Ok. pH. Creo que lo definimos la clase pasada. ¿Quién puede decirme qué es el pH? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el pH? El nivel de acidez o basicidad de un, no sé, elemento, compuesto, estado. Así es. Es correcto. Así es. Esa es la condición. El nivel de acidez o basicidad como dice Francisco. Es decir, definimos esto como una condición, un ambiente, una condición que se genera en función a si tenemos un pH bajo o un pH alto. Por definición, y ustedes ya se los he dicho, no son técnicos, ustedes son licenciados en nutrición, en formación, son agentes de cambio y necesitan definir las cosas por su nombre y como tal. Definimos el pH como el potencial de hidrógeno, de ahí el nombre, potencial de hidrógeno, es decir, la concentración de iones hidrógeno. Mientras más alta sea la concentración de iones hidrógeno, es más bajo el pH. Estamos hablando, por ejemplo, de la Coca-Cola, del ácido clorhídrico, que son pHs muy bajos, entre 2, 3, 1 aproximadamente. Y hablamos entonces del pH alcalino o el pH básico cuando hay una menor concentración o menor proporción de ion hidrógeno y hay una mayor concentración de ion hidroxilo, ion OH. Ahorita vamos a ver una imagen de esto. Eso es el pH para que nos quede claro. Si bien el tema es microbiología, necesitan saber de qué estamos hablando, no solamente memorizar el pH. Entonces, creo que acá tengo una clasificación. Sí, ahí está, la tengo más adelante. Entonces, antes de pasar a esto, díganme ustedes, ¿de dónde a dónde va la escala de pH? ¿Se acuerdan? ¿De dónde a dónde irán? De 0 a 14, en la escala, de 0 a 14. Hablamos de los alimentos o las condiciones o los medios ácidos cuando tienen, ¿qué será? 4, 3, para abajo, ¿no? 1, 0, es pH así, ácido, cañón, una concentración de ion hidrógeno muy alta. Hablamos de pH alcalino o pH básico como la sosa cáustica, esa sosa que utilizamos para limpiar, por ejemplo, la estufa, el Easy Off, vean los ingredientes, el Easy Off que utilizo yo para limpiar la estufa y que ya me quemó las manos en dos ocasiones, que es lo que tiene principalmente ion hidrógeno, ion hidrógeno, o H. Y esto que hace un nivel de alcalinidad muy alto, que es tan alto que es como un ácido, pero en lo contrario, degrada tejidos, degrada material, porque es un pH alcalino muy alto. Y esto encontramos por arriba del 9, 10, 11, 12, va muy para arriba, ¿no? Y el pH neutro encontramos entonces entre 5 y 7, 8 aproximadamente. Esta escala no es cuadrada. Si revisan literatura de alimento, literatura de salud, literatura de ingeniería, van a ver que van a ver rangos variados, pero lo importante es asociar que el intermedio es entre 5 y 8. Pueden decir que sea 5.5, 6 aproximadamente. El alcalino, arriba de 9, arriba de 10. Y el ácido, por abajo de 4 o 5. Pero insisto, no sean tan cuadrados en cuanto a la clasificación. No memoricen tan cual la clasificación porque en otra materia les van a dar otro punto de corte. Es decir, únicamente asocian ese tipo de corte. Entonces, tal como pasa con el oxígeno, tal como pasa con la temperatura, los microorganismos también presentan un pH óptimo, un pH máximo y un pH mínimo de crecimiento. Entonces, nos dice aquí la presentación que la gran mayoría de las bacterias crecen mejor en un rango de pH cercano a la neutralidad. Esto es principalmente por el medio. En un pH muy básico o muy ácido, ¿qué va a pasar? Se degrada pared celular, se degrada membrana y la bacteria no puede crecer. Aunque sí hay bacterias. Por ejemplo, acetobacter aceti es una bacteria que produce ácido acético que para nosotros es maravilloso porque gracias a esta por bacteria obtenemos el vinagre de manzana, el vinagre blanco, el vinagre que ustedes quieran. El ácido acético es sinónimo de vinagre diluido y alguna vez sazonado, etcétera. Pero el compuesto activo es ácido acético. ¿Y quién produce ácido acético? Acetobacter aceti que es una bacteria muy importante. Esta bacteria crece a pH muy, muy bajo. Entonces vean que sí hay bacterias que pueden crecer a pH bajo, pero la gran mayoría crece a pH cercano a la neutralidad. Entonces aquí les pongo lo mismo, una tablita, insisto, no memoricen esto. Entonces, si yo les dijera, les pongo esta tabla en el examen y les digo, menciónenme dos microorganismos que son patógenos para el hombre. Solo les pongo esta tabla y se van a decir, este canijo que cree que los aprendimos, que los memorizamos, que esto, me van a inventar hasta lo que yo no sé. Pero, ¿qué razonamiento pueden utilizar para decir, este puede ser patógeno para el hombre? ¿Cuál creen ustedes que sea patógeno para el hombre? Sin saber qué bacteria es, qué hace, dónde vive, solo con esa tabla. ¿Cuál creen? pH. pH. Con base en el pH, ¿cuál creen que sea patógeno para el hombre? El 3, el 1, no sé cómo se leen. El cherichia coli, proteus, enterobacter, ¿creen ustedes? El antibacillus, el dipo, no sé qué. Antibacillus, ¿acidófilus? ¿Cuál decías? Sí, sí, sí. ¿Cuál? ¿Creen ustedes que tiobacillus, tioxidant sea un patógeno para el hombre? No. ¿Por qué no? Pues usted dijo que crecen como que en neutralidad, ¿no? Normalmente sí. Y les digo, puede ser que sí, pero nosotros no memorizamos, yo ni me sé qué hagan todas estas bacterias, pero por lógica podemos asociar que los que van a crecer en el ser humano son los que tienen pH setado en neutralidad. Ya les platiqué que el licobacter pylori es una bacteria que crece en el estómago. Es una excepción. El licobacter pylori crece a pH 2, pH 1, pH 3, pero es la única bacteria en el cuerpo que lo que hace entonces es generar, crece normalmente, pero cuando se hiperpobla en el estómago ya genera úlceras y malestares y demás. Pero solo con esta tabla y como ejercicio nosotros podemos aplicar un poquito la lógica y decir, ah, mira, enterobacter aerógenes tiene un pH óptimo entre 6 y 7 y dice enterobacter, muy probablemente sea afecciones intestinales porque se encuentra en los enterocitos, en lo que es el intestino grueso del gato. Entonces, de esta forma nosotros podemos tener y vean, por ejemplo, bacilos alcalófilos. Difícilmente pueda tener una afectación al ser humano porque su pH mínimo es 8. ¿Y cuál es el pH de la sangre, de la orina, del suero, del plasma? Entre 6.5 y 7.2 aproximadamente. Es el pH aproximado que tenemos nosotros en el pH, digamos, neutro del ser humano. Entonces, vean que de esta forma podemos ir entonces asociando y las preguntas que pueden venir al examen son en función a esto. Yo no voy a aplicar memoria, básicamente esta parte de la aplicación de los conceptos. Dice aquí también la presentación que cuando se cultivan bacterias, estas suelen producir ácidos que al final interfieren en su crecimiento. Esto es importante y retomen esto, aquí el guiño, guiño, cuando veamos el tema de curva de crecimiento microbiano, esta producción de ácidos orgánicos. Yo les comenté, cuando hacemos yogur, los lactobacilos, ¿qué es lo primero que producen? Ácido láctico. Su nombre lo dice, ácido láctico. ¿Qué hace el ácido láctico? Baja el pH de la leche, coagula las proteínas, se hace espesa la leche y tenemos yogur. ¿Pero qué pasa si no controlamos? Cuando hacemos el yogur, dejamos yogur 4 o 5 días con la bacteria, va a estar podrido, se va a fermentar porque va a bajar tanto el pH que la bacteria va a crecer de más y va a llegar un momento en que se va a morir porque este ácido va a matar por completo a la bacteria. Entonces, ahí tenemos entonces que hacer, detener lo que es el crecimiento cuando hacemos yogur, meterlo al refrigerador o meterlo en una agua, en una, el choque térmico, lo metemos en agua fría, un choque térmico para que se detenga el crecimiento del microorganismo. Entonces, vean que, retomen este primer párrafo cuando veamos la curva de crecimiento porque es importante ubicar esto. Dice también aquí la presentación que a medida que se disminuye el pH, la resistencia al calor de los microorganismos se reduce. Si el pH es suficientemente bajo, puede causar la coagulación de las proteínas e inactivar los microorganismos. Esto entonces, también retómenlo cuando vean sus materias de conservación de alimentos. Entonces, vean que, a medida que bajamos el pH, la bacteria se hace más resistente a la temperatura. Aquí estamos hablando entonces de los llamados factores o los métodos combinados de conservación de alimentos. Cuando hacemos, por ejemplo, una salmuera, tenemos un escabeche, los chilitos jalapeños, que por cierto, están en promoción ahorita en el superaquí de Cauquiel, antes de la clase pasé, las dos latas de chile jalapeño a 15 pesos y son creo que de 180 gramos, es para que lo aprovechen. Entonces, aquí cuando hacemos, por ejemplo, el escabeche, la salmuera, ponemos los chilitos primero con el vinagre o la sal, y lo que hace el vinagre es bajar el pH. Pero un tratamiento también que se hace es cocer o salpuchar los chiles. Es decir, un tratamiento combinado ¿para qué? Para que tanto el factor térmico como el factor pH hagan que no haya crecimiento bacteriano en estos chiles jalapeños o en los escabeches en general. Entonces, vean aquí lo interesante y dicen ustedes otra vez otra clasificación, pues así es esto, ¿no? También los microninimos podemos clasificarlos en función a sus requerimientos de pH. Otra clasificación aburrida. Tenemos entonces los neutrófilos, los alcalófilos y los acidófilos. Esto nos da la pauta y no me lo dice todo, es muy sencillo. Acá les puse esta tablita y vean entonces, los neutrófilos son los que crecen a pH neutro. Es obvio esto, es decir, entre 8, entre 6 aproximadamente. Los acidófilos son los que crecen a pH ácido, yo les decía, por abajo de 4, de 5 aproximadamente. Y los alcalófilos pues son los que crecen a altas concentraciones de pH alto, a concentraciones de ion hidroxido. Entonces, esto hace entonces que podamos tener una idea o un panorama de en qué tipos de alimentos pueden crecer ciertos alimentos. Si lo queremos aterrizar, o hablando de tejidos, hablando de infecciones, la gran mayoría de los microorganismos que afectan al ser humano son de tipo neutrófilos. ¿Por qué? Por el pH que tenemos nosotros cercano a la neutralidad. Entonces, como yo les decía, vean aquí que esta clasificación es muy cuadrada, entre 6 y 8. ¿Pero creen ustedes que 6.5, 6.2 no sea neutro? Puede ser que sí. Si buscan otro autor, otra literatura, les va a decir eso. Lo que sí no puede haber confusión en el examen, les puedo poner pH 2 en la vida. Jamás va a ser neutro y jamás va a ser alcalino. Eso sí tenganla en cuenta. ¿Ok? Y aquí está lo que yo les decía, vean, los moles de ion hidrógeno, el ion H positivo, ese ion hidrógeno. A pH ácido tenemos una alta concentración y a pH alcalino 10 a la menos 14. Acuérdense de la notación científica cuando es menos 14 quiere decir que hay tres ceros antes del punto 1. ¿Ok? Entonces tenemos acá muchos ceros, muchos ceros y tenemos muy baja concentración. A diferencia del ion hidrógeno o H que está muy alto en el pH alcalino. ¿Ok? Es una tabla para que lo puedan aterrizar un poquito más, pero vean entonces que es únicamente una clasificación de 3. E insisto, y me gusta complicar en la vida. En el examen les puedo poner un microorganismo mesófilo, anaerobio, alcalófilo. ¿Qué características tiene? Vas a ver las opciones. pH neutro, pH básico, temperatura alta, temperatura baja, etcétera. O no les voy a poner temperatura que crece en refrigeración. Obviamente, si crece en refrigeración, pues no va a crecer la temperatura ambiente y la temperatura alta. Entonces te puedo poner microorganismo neutrófilo, anaerobio, que se encontró, que creció en carnes congeladas. Ahí ya tienes idea de cuáles son las características y qué factores de crecimiento microbiano puede tener este microorganismo. Hasta este momento, con los factores que hemos visto, ¿estamos claros? ¿Tenemos alguna duda? ¿Seguro? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Tirando aceite, como se debe. Otro factor importante, la actividad de agua. Y aquí sí es importante que le metamos un poquito de caña a esto. Entender esta actividad de agua y los diferentes conceptos que hacen lo que es la actividad de agua es importante para poder asociarlo con la microbiología. Hablamos de la actividad de agua como el agua que se encuentra en equilibrio dentro del alimento y que se encuentra en equilibrio en función a la humanidad relativa del ambiente. Creo que ya les puse el ejemplo de una tortilla elaborada con cierta masa, con cierta máquina. Si agarramos una máquina, una masa y yo hago la tortilla, aquí en Yucatán va a tener una humedad diferente que si la hacemos en el centro del país. Es obvio. ¿Y a qué se debe a la humedad? Aquí en Yucatán hemos llegado a humedades de casi el 100% y por eso las alergias, por eso muchas situaciones. Entonces, la actividad de agua es esa cantidad de agua en equilibrio que se encuentra dentro del alimento y que va en función a la humedad del ambiente y dentro del alimento. Tenemos otro concepto importante que es el agua libre y el agua ligada. El agua libre es el agua que se encuentra presente en el alimento y que se puede evaporar o se puede congelar. Es el agua donde crecen los microorganismos y el agua ligada es el agua que se encuentra atrapada dentro del alimento y que hace entonces que no se puede evaporar. Aquí tengo este ejemplo para que ustedes puedan entenderme. Les voy a poner el señal, la tinta esta. Espérate. Ahí está. Aquí estamos. Tenemos lo que es el agua ligada. Piensen en esto, esta superficie, como la hogaza del pan, la superficie del pan. Acá tenemos la parte superficial de lo que es el pan blanco, el pan bimbo. Acá lo tenemos. Lo que se encuentra en contacto directo con este pan es el agua ligada. Así se llama porque vean, está formando interacciones químicas, enlaces químicos con los carbohidratos. El agua está ligada perfectamente con los carbohidratos del pan. Esta agua no la podemos eliminar ni por congelación, ni por evaporación, ni por calentamiento. Y esta agua, en esta agua no puede haber crecimiento de microorganismos. No hay agua para el crecimiento. Encima de esta superficie tenemos el pan, tenemos el agua ligada y encima del agua ligada, ahora sí, tenemos el agua libre. El agua libre es la que sí podemos evaporar, sí podemos congelar y donde se da el crecimiento de microorganismos. Estas tres fases del agua, dos, son tres, pero la otra vez te lo digo para no complicarles, son cómo se conforma el agua en los alimentos, por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta dónde hay crecimiento de microorganismos. Cuando hablamos de secado, por salado, por aplicación de calor, por aplicación de tratamientos térmicos, estamos eliminando solamente el agua libre. No vamos a eliminar el agua ligada, a menos que apliquemos un método de tecnología muy fuerte, pero es muy costoso y es completamente inservible. Entonces, insisto, tenemos el agua ligada que se encuentra directamente en contacto con el alimento y el agua libre que se encuentra superficie del alimento. Y estos son dos conceptos y el tercer concepto es la actividad de agua, perdón, la actividad de agua es el agua que se encuentra en equilibrio en el alimento en relación a lo que es el ambiente. Aquí está, repito lo que acabo de decir, dice, la actividad de agua y la humedad en equilibrio de un producto determinada por la presión parcial de vapor de agua en su superficie. Insisto, el agua en equilibrio dentro y fuera del alimento. El valor de actividad de agua, así resumimos actividad de agua, depende de la composición, la temperatura y contenido de agua del producto. Importante este último párrafo, los microorganismos necesitan la presencia de agua de una forma disponible para crecer y llevar a cabo sus reacciones metabolicas. Todo el metabolismo, toda la reproducción, toda la maquinaria o la batería de enzimas que tienen los microorganismos para poder sobrevivir se da en un medio acuoso y ¿cuál es el medio acuoso? Es este, digamos, el citosol, el citoplasma que hemos platicado y esto hace entonces que sea un medio acuoso, es decir, el micronismo necesita sí o sí el agua para poder sobrevivir. Algunos, no todos. Entonces, esto es importantísimo, tengan en cuenta esta tablita. Este es el esquema de actividad de agua. Hablamos que la escala de actividad de agua va de 0 hasta 1. Esa es la actividad de agua, es decir, puede ir de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, etcétera. Y vean aquí lo que quiero llegar. Lo primero que crece en una concentración muy baja de agua, es decir, a actividad de agua de 0.7 aproximadamente, son los hongos. Después, lo que crece son las levaduras. Y por último, lo que crece son las bacterias. Entendiendo esto como que uno es el 100% de actividad de agua o el 100% de humedad, entendámoslo así. Entonces, esto nos da la pauta para poder justificar por qué en un pan seco que dejamos en la despensa, lo primero que crece son hongos, porque son los que menos necesitan actividad de agua. Crecen a partir de 0.6, 0.7, 0.8 aproximadamente. Después, lo que sigue, lo que necesita un poquito más de agua, son las levaduras. Y los microorganismos que necesitan la mayor cantidad de agua son las bacterias. Las bacterias son las que mayormente necesitan de esto porque lo que hacen es el metabolismo, necesitan de la actividad de agua para poder crecer. Entonces, que quede claro esto, que lo primero que crece en condiciones de baja humedad son hongos, después levaduras y por último bacterias. Yo les decía que en la industria difícilmente vamos a encontrar un alimento 100% seco. Les decía ya de la actividad de agua, el agua libre, el agua libre. Viendo esta imagen, ¿por qué creen ustedes que sería inservible para un operario, para un empresario, digamos, que usted les contrata para asesorarlo? Les dice, oye, eso que tú llevas materias de alimentos, quiero echar a andar una máquina de fruta seca. Fruta seca, ¿cómo se llama? Vegana, orgánica, gluten free, ya saben, todo lo que pega ahorita de moda. Y les dice a ustedes, ¿saben qué? Quiero hacer estas hojuelas secas de fruta y quiero que tengan actividad de agua cero. Para eso, me están diciendo que yo compro una máquina que me va a costar 50 millones de pesos y te va a decir a ti, ¿la compro o no la compro? ¿Qué le diría a usted a esta persona? Le va a dejar los alimentos completamente secos, cero de agua. ¿Comprarían la máquina sí o no? Que lo ponga a secar al sol mejor. Pero te dice, tengo la lana, no quiero ponerla al sol, quiero comprar la máquina, pero dime si la compro o no. ¿Me va a ser redituable esta máquina? No todos lo van a consumir, creo. Creo que depende de cuánto va a ser el rendimiento de la máquina y en cuánto tiempo va a recuperar el dinero. Bueno, sí, claro, se funciona al agua, no a la humedad. No, entonces ya no. El productor te va a decir, yo quiero que mis alimentos tengan cero agua, porque quiero que se conserve durante mucho tiempo. Cero humedad, no hay agua ni crecimiento bacterial. Cómpralo, cómpralo, tienes el dinero, gástalo. Pues yo le diría, mejor dame los 50 millones y te solucione el problema, ¿no? Mira, voy a llegar con esto. La escala de gría de agua, ya les decía, el agua es crucial para que crezcan los microorganismos. Ahí sí, crecen sí o sí. Necesitan el agua. Aquí no hay clasificación de los que no, los que sí, los que sí. Hay unos que son, necesitan agua para el menor cantidad, o te la vamos a ver. Pero sí o sí, necesitan el agua. Entonces, vean que el crecimiento de microorganismos se da a partir del punto 6. Aquí está, va para arriba. Entonces, quiere decir que todos los alimentos con actividad de agua por debajo del punto 5 no tienen crecimiento de microorganismos o los alimentos normalmente consumidos. Por eso mismo, no es tan redituable presentar un alimento en el mercado que tenga 0% de agua, de actividad de agua. ¿Por qué? Porque únicamente bajándola a punto 5, punto 6 de actividad de agua y con un conservador químico, por ejemplo, ya lo hiciste, te ahorras muchísimo dinero. Como decían por allá, secado al sol, es válido, se seca los cueritos para el chicharrón, por ejemplo, la fruta seca también se puede secar al sol. ¿Y qué haces entonces? Bajas el actividad de agua hasta punto 6, punto 5, metes un conservador químico, un benzoato, un sorbato y ya tiene la solución al problema sin que tengas que decir al productor, tienes que llegar a tus alimentos hasta el 0% porque no es necesario. Actividad de agua de punto 2, punto 1, no va a crecer nada, no va a haber crecimiento de ningún microorganismo. Entonces, este digamos caso hipotético es nada más para que vean que en alimentos generalmente o afectación al ser humano nos interesa arriba del crecimiento de hongos que es aproximadamente punto 65, punto 7 de actividad de agua. Aquí les pongo el ejemplo, vean, son diferentes tipos de microorganismos que se desarrollan en esos rangos y alimentos que se pueden encontrar en esos rangos. Vean entonces actividad de agua 1,95 que es casi un 100%. Encontramos todas las bacterias patógenas para el ser humano y vemos principalmente salimiento. La leche que es básicamente 100% agua, bueno, 70, 80, 90% agua y de ahí vamos bajando en los diferentes tipos de actividad de agua. Aquí hay otro, bueno, más ejemplos, lo mismo y aquí es importante mencionar que los métodos de conservación como el congelado, el secado y el salado disminuyen lo que es la actividad de agua. ¿De qué manera nosotros o cuál es el fundamento? Por eso les decía que lo que me interesa en conservación de alimentos es que ustedes tengan en claro que son entender los factores de crecimiento microbiales para poder justificar lo que es los métodos de conservación de alimentos. Entonces, ¿de qué manera el congelado hace que el microorganismo no pueda crecer? Pues al congelar hacemos indisponible el agua, congelamos el agua y no hay agua libre para que crezca la bacteria. Consecuentemente esa bacteria no va a crecer porque no hay agua para su crecimiento. ¿De qué manera el secado ayuda a conservar los alimentos? Pues se evapore el agua, se elimina el agua libre y no hay agua para el crecimiento microbial. ¿Y el salado? ¿De qué manera favorece lo que es la conservación de alimentos? La sal suele ligarse a lo que es el agua a través de puentes de hidrógeno. Por eso mismo en las fiestas, cuando les dicen o el encargado de enfriar las chevas, llegas tarde con la cheva caliente y ¿sabes qué? Tienes que enfiar la cheva porque ya empezó la fiesta. ¿Qué es lo que hacen? Pones hielo con sal, ¿no? Díganme si no lo han hecho. Entonces, ¿por qué, de qué manera la sal favorece lo que es el mayor enfriamiento? La sal forma ligados con el agua, forma puentes de hidrógeno y esto hace entonces que el 100% del agua se utilice para el hielo. El agua que está descongelando se va a pegar a la sal, se va a deshidratar el hielo por decirlo de alguna manera y el hielo se va a conservar más íntegro durante más tiempo. Esa es la razón de por qué la sal se utiliza como un vehículo para favorecer o potencializar lo que es el enfriamiento de algunas situaciones. Oigan, se va a cortar esto. Nada más hacemos el cierre de esto y ya para que nos tengamos un taco. ¿Oyeron? Pero volvemos a la clase, por favor, para que nos den las instrucciones.